Vamos a cambiar de noticia, grábeme don David, vámonos en estos momentos en vivo y en directo con Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, DC allá en Estados Unidos, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca para que nos hable sin censura del nuevo resbalón racista, de las nuevas declaraciones de Donald Trump, con tinte racista, ahora contra un congresista de Baltimore, una ciudad a la que tilda de lo mismo que ha tildado otros países, pollos de mierda, así lo ha dicho el presidente Donald Trump, pero el reporte es con Jesús Esquivel, te escuchamos Jesús, buenos días. Buenos días Vicente, pues efectivamente Donald Trump continúa provocando esta división racial en los Estados Unidos debido a que se ha vuelto más intolerante a las críticas que le hacen los legisladores demócratas, sobre todo por esta continua necesidad que él ve en seguir atacando las cuestiones raciales de legisladores que han sido bastante, pero bastante agudos en su análisis de la manera en que gobierna Donald Trump, y ahora Vicente pues está tocando a una ciudad a las afueras de la capital estadounidense, Baltimore, en donde la mayoría de la población es afroamericana, y ahí es donde nuevamente denotamos que al presidente de los Estados Unidos le estaría funcionando electoralmente esa provocación de seguir dividiendo a la sociedad de los Estados Unidos, sobre todo en el mero proceso electoral que ya se está llevando para la elección del aspirante a la banderín presidencial del partido demócrata, cuando Donald Trump ha generado en el sector conservador de la sociedad entre los Estados Unidos, ese descontento Vicente, que en México hay gente que considera que se ve como algo negativo para las aspiraciones de reelección de Trump, me parece que en el centro de los Estados Unidos, en cualquier parte de la costa este y oeste donde existe, la gente que lo respalda, al contrario, sigue creciendo esa necesidad de apoyar a Trump y de manera indirecta, porque son así los temas raciales, incitarlo a que siga provocando polémica en este sentido, Vicente. Y ha habido reacciones en medios de comunicación entre políticos, Jesús, a esto, porque hay que decir que creo que fue en el Washington Post, en donde se publica un artículo editorial firmado por muchos congresistas en defensa de las cuatro congresistas que hace unos días fueron atacadas por Donald Trump, entre ellas, la congresista de origen puertorriqueño y la más joven en el Congreso de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez. Ocasio-Cortez, efectivamente, sí, en el Congreso Federal de los Estados Unidos, no solo, digamos, los grupos pequeños de legisladores, porque tomemos en cuenta que en el caso de Ocasio-Cortez no se lleva tan bien con Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes y nuevamente líderes del Partido Demócrata. Sin embargo, se reunieron la semana pasada, Ocasio-Cortez con Pelosi, para cerrar filas. Y en ese sentido me parece que el Partido Demócrata tendrá que jugar y hacer el argumento precisamente de que Donald Trump está dividiendo racialmente a los Estados Unidos esa división racial que sabíamos que siempre estaba, pero que nadie le había dado tanto auge, mucho menos desde la Casa Blanca, lo cual, pues a cualquier persona le genera preocupación. ¿Y por qué digo a cualquier persona? Porque de alguna manera esto, esperemos que no sea así, Vicente, pero me parece que puede resultar en violencia, ya cuando esté en los comicios presidenciales más avanzados y que sea algo que Donald Trump siga provocando. Déjame para cerrar preguntarte, Jesús, porque...